escorpio hola cómo estás te habla luz nuevamente esto despierta tarot y esta es tu lectura anual si tu lectura del 2022 la estoy haciendo no el primer mes de este año porque estuve ausente varios meses necesitaba súper recargarme y volví ahora ok así que decidí volver con una lectura de lo que queda del año desde ahora hasta final de año escorpio te muestro estas cartas porque me encantó este este mazo de del zodíaco entonces yo te quería compartir algunas imágenes por ejemplo el elemento de tu signo ya sea que tienes sol luna o ascendente en escorpio esta lectura es para ti ves tu elemento es de agua por lo tanto todo lo que es el mundo emocional viste es bastante potente intenso profundo en tu ser escorpio te muestro también la carta que manifiesta la imagen según este autor de energía plutoniana bien que te rige y también te voy a mostrar tu antiguo regente marte este es antiguo actualmente se dice que pluto es tu regente ok pero yo considero los dos porque hay mucho de esas energías en en tu esencia escorpio y lo que voy a hacer en esta lectura escorpio es pedirle a tus guías a tus maestros bien aquellos que conocen tu destino que te muestren a través de estas cartas las energías principales que van a acompañarte durante este 2022 voy a sacar acá cuatro cartas tenemos el carro la torre caballo de corazones y el globo bien este es el tarot de las hadas lo digo porque muchas veces en los comentarios me preguntan que linda tú tus cartas quiero saber cómo se llama bueno este es el tarot de las hadas y acá vamos a complementar para aclarar cada carta con el tarot rider que me encanta bien primera carta el carro escorpio me habla de entradita se dio vuelta sola la vamos a dejar me habla de movimiento y el movimiento se puede manifestar en viajes al extranjero viajes cortos viajes para ver a la familia viajes sanadores si o si este año te mueves viajas en compañía puede ser de seres queridos en compañía de amistades de familia de personas que a lo mejor estuviste un poco un poco alejada o alejado y este año se da esa posibilidad para viajar y si tú dices si yo quiero ir pero es al extranjero no sé qué pasa yo te digo alta tendencia a que se dé alta tendencia ok así que primera noticia para ti los viajes uy están a flor de piel se me cayó todo el mazo de un segundo escorpio y va a sacar una carta para ti como como manejarte cómo actuar este año respecto a esta temática de los viajes transparente porque porque a lo mejor tienes que pedir un permiso en un trabajo a lo mejor tienes que decirle a alguien quiero ir contigo o no quiero ir contigo y te quiero ir a visitar puedo dilo sin rodeos escorpio sin rodeos es un viaje en donde van a ver muchos elementos de maduración para tu ser para tu interior y eso está buenísimo siento que él o los lugares que elijas este año para visitar son lugares que energéticamente tú vas a sentirte muy a gusto muy en casa sobre todo lugares bien lejanos de tu habitual lugar de residencia así que sanación nuevas experiencias y crecimiento para ti en tus viajes felicidades escorpio vamos con la segunda carta que es bastante fuerte la torre vamos a ver qué significa esto quiero aclarar lo primero antes de decir porque por no te puedo empezar a hablar y como es una lectura intuitiva yo voy dejando que me llegue información para ti en un segundo escorpio vamos a aclarar la carta de la torre 10 de espadas reina de copas los amantes y caballero de bastos bien yo acá veo más de una situación en dos áreas de la vida te las voy a nombrar las dos porque te pueden suceder las dos cosas o una acuérdate que es hasta fin de año dale tiempo para que se manifieste primero cerca tuyo cerca tuyo hay una mujer ojo puede ser un hombre con mucha energía femenina también si podría aplicar pero lo voy a nombrar así hay una energía femenina que va a estar quizá sufriendo físicamente algún tipo de dolor de contratiempo de caída y que eso emocionalmente a esta persona puede ser que la tenga más o menos emocionalmente hablando bien yo siento que acá el cariño que tú sientes por esta persona puede ser mayor que tú podría ser o con más experiencias que tú el cariño que tú le tienes puede sacar de este estado a esta persona y si me lo está mostrando es porque es algo muy profundo es como que siento que esta persona puede tender a sentirse rota quebrada internamente para algunos puede ser literal me quebré un pie por ejemplo me duele mucho la espalda los huesos la columna algo y me afecta me afecta a mí a mi vida amorosa a mi vida laboral entonces cierto que tu fuego interior ese que viene de tontuiguo regente marte puede inyectar de energía a esta persona y hacer que se mueva porque porque el movimiento la actividad física va a sacar de estos estados a esta mujer o a este hombre con mucha energía femenina mira escorpio te vienen a visitar vemos orejas la ves allá bueno por ahí está por ahí anda dando vueltas espero que no que no haga un lío acá es una de mis hijas gatunas te viene a saludar ok entonces como debería actuar escorpio si se ve enfrentado o enfrentada a esta situación de ver a una persona que quiere sufriendo porque ese es el escenario toma una actitud paciente ves es una persona que como todas las personas que más necesitan cariño o contención puede tornarse un poco difícil tratar con él o con ella paciencia escorpio paciencia desde el corazón siento que tú podrías ayudar a esta persona a emprender nuevos rumbos ya te dije con el cuerpo cosas físicas pero también cambios en lo que es su área laboral y eso también va a ayudarla y por ende siento que la energía que impera entre ustedes dos va a mejorarse también bien ok en otro aspecto yo veo acá temas laborales tuyos no sé en qué trabajas si tienes jefe o eres independiente o quieres hacerlo cualquiera sea tu situación laboral de aquí a fin de año va a haber algo va a haber un quiebre algo que te va a hacer sentir necesito algo más necesito sentirme pleno plena en lo que estoy haciendo para ganarme la vida y yo veo una oportunidad de hacer algún tipo de sociedad con alguien una sociedad que pinta bien una sociedad que a lo mejor ambos están en pañales respecto a ser sociedades en ese rubro pero yo te diría que sale el sol anímicamente energéticamente energéticamente es como que puedes llegar a empezar a enamorarte de este nuevo proyecto que va a surgir a nivel laboral y yo te diría tómale la mano a este socio a este amigo que te dice hey escorpio hagamos esto dale un giro dale un giro mira para complementar esta parte que salió a nivel laboral porque va a pasar algo fuerte que tú dices basta no quiero hacer más lo que estoy haciendo o quiero que mute que cambie para eso vamos a complementar con este oráculo maravilloso que se llama propósito de vida ok vamos a sacar una carta para ti escorpio cuál es el propósito de vida para todos los que están viendo este vídeo escorpio solo una ascendente para este año 2022 ok hay algo muy potente acá se titula libros te lo voy a leer está en inglés dice vas a conectar con el propósito de este año que es lo que pedimos a través de empaparte de libros así que lee busca información van a van a ver revelaciones va a haber inspiraciones en los libros que te vayas topando este año voy a sacar otra más para complementar la escorpio me sale la carta del artista mira que lindo dice acá comprometete con actividades artísticas para que beneficie tu profesión o tu carrera y todas las otras áreas de tu vida o sea involucra el arte tú eres un signo de agua es bastante profundo es bastante sensitivo conecta con eso vínculalo al arte en cualquiera de las formas que te surja porque no necesariamente es pinto o dibujo puede ser escribir si eres una persona que cocina puedes crear platos más bellos visualmente por ejemplo un pequeño ejemplo si eres una persona que trabaja con temas holísticos puedes hacer tu propio arte escorpio si eres una persona que enseña enseña a través del arte y así bien vamos al tercer a la tercera carta guía para tu año es el caballo de corazones a veces enfoca bien a veces no tanto ahí me gusta que llegue el sol a esta hora vamos a ver de que te habla escorpio solo un ascendente escorpio solo un ascendente vamos a aclarar caballo de corazones caballo de corazones ok vamos a aclarar el caballo de corazones se aclara con el haz de pentáculos tres de pentáculos el juicio y una más y ocho de bastos wow yo acá veo nuevas amistades que tienen potencia distancia para iniciar y construir quizás algo más que una amistad ojo con el tiempo conociéndose más profundamente dándose cuenta que tenemos cosas en común de nuestro camino espiritual de nuestro camino intelectual profesional yo veo acá distancias entre ustedes pueden ser amigos a larga distancia podría darse o que alguno vaya o venga de viaje ya que es un año bien viajado puede ser que deje semillas de amistad en esos lugares y yo te diría riégalas porque va a salir algo lindo hermoso incluso me atrevo a decir que a la larga y a la larga puede ser ya el próximo año con esta persona con esta personita podrían hacer algún tipo de proyecto laboral quién sabe si es la persona que salió acá en el área del trabajo quién sabe hay que esperar cronos el tiempo te va a ir mostrando escorpio esto es sólido aquí hay un gusto si ustedes son si gusta salir con hombres o mujeres y esta amistad es de tu preferencia siento que puede crearse un gusto por eso te digo algo más que una amistad para los que no tenga una preferencia con esa persona pero que no la busque como pareja siento que se va a formar un lazo muy potente muy consciente muy lúcido incluso son de esas amistades que pueden viajar juntas sí está hermoso así que acá se mezcla amistad y cariño no me habla por el momento de súper compromisos pero sí de inicios de inicios desde una trinchera de la amistad entonces hay que ver hay que ver cómo se va dando eso para complementar acá voy a sacar una carta escorpio de este otro oráculo que te va a ayudar a atraer más amor a tu vida bien un mensaje para escorpio cómo atraer más amor a su vida ok ok te dice aprecia este momento quiere decir siempre céntrate en el presente si te ves en esta situación que va a suceder este año puede ser que no sepas de quién estoy hablando al momento de ver el video pero date tiempo y sobre todo algo vinculado a viajes viajes con más personas también no te proyectes a eso se refiere aprecia el momento quédate en el presente cada oportunidad es una cada situación perdón es una oportunidad para crecer y para encontrar el amor ves mira qué lindas estas cartas me encanta por eso compré este mazo porque quería compartirlo con ustedes es muy lindo y vamos a complementar también con el oráculo de los ángeles del romance ya que salió salió un romance pero repito va a iniciarse como una amistad así que por eso siento que si no estás acostumbrada a este formato de empezar a relacionarse con alguien no te cierres no te cierres porque puede sorprenderte te trae mucha conciencia y eso siento que puede llegar a ordenarte a ti energéticamente la energía de esta persona voy a sacar cartas para que me digan un poco cómo es esta persona para que la identifiques Scorpio esto te puede llegar ya sea que estás soltero ahora o en pareja va a llegar igual ve tú si entras ahí wow acá va a haber una fuerte atracción magnética química no es sólo química es magnetismo es algo profundo bien no solamente me atrae esta persona por su físico por su corazón sino que me atraen sus ideas me atrae su energía me atrae como me hace vibrar interiormente así que hermosa hermosa carta wow ok oráculo del zodiaco para ver muéstrenme cómo va a ser esta persona alguna característica vamos a sacar una o dos características para esta persona que va a aparecer en la vida de Scorpio este 2022 22 ok me aparece la energía del sol por lo tanto no puedo evitar pensar en una persona Leo pero con las características del sol una persona que brilla una persona que no opaca una persona que con su tibieza interior con su calor te puede ayudar a ti también a iluminar muchas áreas de tu vida es una energía wow potente una más mercurio ok acá se me viene obviamente la idea que es una persona que tiende a necesitar mucho expresarse la comunicación acá va a ser primordial entre ustedes dos bien yo puedo ligar esto también a Géminis me viene una energía también virginiana pero también lúdica liviana entretenida creadora de mundos todo lo que mercurio trae para ti y esto es un regalo del cielo wow me cuentas después a fin de año por favor escorpio sigamos que más te quieren mostrar tenemos la carta 21 arcano mayor el globo vamos a aclararlo el globo vamos a ver no sé por qué estoy pensando acuario todavía no grabo acuario así que no es que se me quedó del último video puede ser acuario también esta persona se dio vuelta acá la vamos a ir respetando el globo tenemos mira caballero de copas es la misma carta tres de copas wow seis de copas me está confirmando algo y cinco de copas mira mira tal vez muchos de ustedes cuando vean este video vas a identificar a la persona vas a decir puede ser esta persona que conocí hace tiempo pero bueno no pasó nada activa el contacto escorpio porque porque a pesar de que a lo mejor desde que se conocieron se enfría se 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 ve una distancia después hay este resurgimiento de la amistad y cariño así que yo te digo no te pongas triste y si extrañas a alguien de tu pasado una amistad me refiero esta persona puede aparecer este año esta persona puede aparecer este año también ok si lo que te digo no te hace sentido porque tú dices pero quién puede ser tiempo al tiempo acá me están reconfirmando esta línea anterior me están diciendo que gracias a un viaje a un movimiento ya sea un viaje de placer de trabajos un cambio de casa también un desplazamiento a algún lugar tienes contacto con estas energías amistosas pero que a la vez tienen potencial de algo más si se crea esa distancia así como tú vas a extrañar a esta persona esa persona también te va a extrañar a ti siento que te están diciendo eso porque puede ser que en algún momento tú digas esto ya está no 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 pierdas la fe donde está acá no pierdas la esperanza ocupa las redes sociales para mantener un contacto vale el esfuerzo definitivamente escorpio lo vale entonces en lo que es amor vinculación viene desde otro punto desde un punto más profundo desde un punto más profundo porque cuando uno es amigo amiga de la persona lo conoce en otras facetas acá no es amor fatal desde el día uno pasión desbordante sino que es algo que sin darte cuenta esta persona va a estar muy adentro en tu corazón viceversa toma una actitud no se ve nada ahí está intuitiva esto está muy tú o no tu intuición me encanta tu intuición escorpio me ha gustado tu tirada es lo que obviamente obviamente te van a pasar muchas más cosas en el año pero esto te va a ir marcando estos escenarios revisa esta lectura si quieres en un par de meses queda mucho tiempo para que se acabe el año y lo último que quiero hacer antes de cerrar tu lectura es conectar y pedirle a todos los ángeles guardianes de ustedes tu ángel guardián tu guía espiritual para que te active una energía lo que más necesites este año así que vamos a invocar a los ángeles guardianes de ustedes tu ángel guardián para que te active una energía vamos a dejar acá tu mensaje y mientras voy sacando las cartas vamos a aprovechar esta conexión escorpio para pedir también primero por la paz en este mundo vamos a pedir por la paz en este mundo bien hay que dar hay que entregar ahora una vez que damos estamos listos para recibir vamos a ver tu regalo dice yo soy el ángel que te libera de esa angustia vive sin preocupaciones te doy la calma que pide tu corazón vive con deleite y placer este es un año para ti siento que todo lo que sea viaje ojo viaje hacia adentro también te va a ayudar a conectar con esto que a veces uno dice pero es placer es deleite vas a ver como la calidad de vida se torna más más rica más fructífera así que a disfrutar escorpio de lo lindo este 2022 te dejo un abrazo enorme muchas gracias por estar acá si eres nuevo en el canal bienvenido también está la ventanita la perdón la campanita por si quieres activar que te avisen cada vez que subo algún video porque todos los meses voy a empezar a subir de vuelta de exparejas lecturas generales para solteros y en realidad lo que tú me vayas escribiendo en los comentarios yo siempre lo leo te invito a suscribirte al canal me motiva mucho ver que va subiendo y que a pesar de que estuve varios meses sin grabar no bajo el número de suscriptores así que les agradezco los correos preocupados por mí estoy súper bien estaba haciendo una transformación muy profunda adentro así que ya estoy de vuelta te quiero escorpio de verdad que estés bien